Hoy en día muchas personas no claudican en sus valores, este es otro problema, no claudican sus valores, pero no se identifican con Cristo. Supongamos que un grupo de amigos te invita a una fiesta que sabe que va a terminar fuerte, y te dicen, fulano, vamos por la fiesta, te esperamos los muchachos, y vos decís, no, no me puedo ir, porque vos sos cristiano y no te vas a ir, ¿sabés lo que te vas a poner? ¿Y por qué? Y no, porque viste que mi esposa, puedo tener problemas, o sencillamente nos pedo, tengo otro compromiso, no se van, pero no se identifican con Cristo. ¿Sabe que debíamos decir? No me voy a ir, porque va a haber excesos, hagan ustedes lo que quieran, yo les recomiendo que no lo hagan, pero yo no me voy a ir, porque soy cristiano, no es por mi esposa, ni mi papá, ni mi mamá, yo no me voy, porque soy cristiano, ja, 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 se ríen todos de vos. ¿Sabe que dice el Señor? No se avergüencen de sufrir vituperios por causa de Cristo, no tenga vergüenza que la gente se burle de ustedes, porque esa misma gente el día de mañana va a venir a pedirle ayuda. De mí muchos amigos se burlaron, cuando tenía 17, 18 años, y ¿sabe qué pasó hoy? Hoy muchos de ellos están sentados acá.